Gustavo Guerra García está con nosotros y él no tiene un cargo en la municipalidad. No, sí, sí, ya. Ahora sí. Desde el 1 de diciembre estoy asesorando la reforma del transporte. Muy bien. Finalmente, pero es un líder dentro de la fuerza social, que es el partido político de Susana Villarán. Y me imagino que lo que usted quiere dar es una respuesta política a esta iniciativa. La revocatoria es un derecho constitucional, es un derecho que está en la legislación peruana. Podemos discutir su pertenencia o impertinencia, pero no es ilegal. Entonces, en principio, no habría razón para oponerse. O sea, si un grupo de ciudadanos quieren comprar sus kits electorales y generar un proceso, recolección de firmas, pues que lo hagan, ¿no? Y si les va bien, bueno, ahí conversaremos. Pues si les va mal, pues no habrá revocatoria, ¿no? Porque la necesidad es salir al frente en este caso. Yo creo, Rosa María, que, como tú has dicho, la revocatoria es un derecho. Entonces, uno no puede estar de acuerdo con el derecho, en desacuerdo con el derecho a la revocatoria. En lo que estamos en desacuerdo son con los argumentos falsos, argumentos mentirosos, que se han inscribido como justificación de la revocatoria. Y el primer argumento falso es que se acusa injustificadamente a Susana Viera de ineficiencia, cuando en su primer año ejecutó más tasa de inversiones, ¿no es cierto?, que el exalcalde Castañeda en los seis primeros años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Marco Tulio Gutiérrez no hizo seis intentos de revocatoria cuando el exalcalde fue menos? Claro, pero explícale, por favor, al público, ¿qué cosa es eso de tasa de inversión? La tasa de ejecución de inversiones es la proporción de inversiones ejecutadas, o sea, las obras terminadas, como parte del presupuesto total de inversión. Y en eso Susana Viera, en su primer año de gestión, tiene alrededor de 56%, y Castañeda en los seis primeros años de su gestión, con presupuestos de menor tamaño que el actual presupuesto de Lima, nunca llegó a ese tamaño de ejecución de inversiones. Por lo tanto, ejecutó menos obras. Y Marco Tulio Gutiérrez jamás hizo un intento de revocatoria durante esos seis años. Por cierto, pero los pecados, pues, de los otros rotas en santo. Los otros, de repente, Susana Villarantiné los suyos y Castañeda los suyos. Pero, aquí el... De acuerdo, pero Susana ha sido más eficiente que Castañeda. Ha sido más eficiente que Castañeda. Pero para el público limeño, para el 80% del público limeño, pues, no ha sido lo suficientemente eficiente, porque las encuestas de opinión, que no son definitivamente un acto de elección, pero las encuestas de opinión, la gente dice, mire, no nos gusta su gestión. No estamos de acuerdo con su gestión. Y la primera respuesta es, no hace obra. ¿A qué cree usted que se deba a esta percepción? Falsa o verdadera, pero ¿a qué se puede ver? Si es que está trabajando tanto. Bueno, cuando uno mira el sistema integrado de admisión financiera y ves la ejecución financiera y física y los indicadores objetivos, se ve que en su primer año tuvo más logros que el señor Castañeda en los seis primeros años. Y el señor Castañeda es percibido como haber logrado mucho. Yo creo que una de las grandes diferencias es que Castañeda López ponía su rostro y su nombre en todos los carteles, y había un enorme dispendio de recursos públicos para propagandizar las cosas que se hacían. Luzana Vierante, un espíritu republicano, austero, distinto, y ella lo que pone en los carteles es, Lima lo hizo. Y quizás... Lima lo está haciendo. Lima lo está haciendo, o Lima lo hizo, dependiendo de si ya se terminó la obra o si está en camino. Lo cierto es que de los 55 proyectos que Castañeda mantuvo en marcha, 50 se han continuado su ejecución, y hay dos en los que no se concretó la obra, y uno de ellos, que quizás es el más famoso, es el túnel, ¿no es cierto? El túnel de Santa Rosa. El túnel de Santa Rosa, pero la gente tiene que entender, ¿no es cierto? En febrero, el túnel se derrumbó. Se cayó, sí, así es. Y ¿por qué se derrumbó y se tuvo que hacer un expediente técnico durante un montón de meses? Los ingenieros civiles saben que demora meses hacer otro expediente, y después la firma quería un precio más alto, se tuvo que ir a un peritaje hasta resolver el tema. La causa de que eso no se haya hecho no es causa de Susana Vierante, es causa de la anterior gestión. Pero claro, los medios y muchos interesados han tomado ese caso, ¿no? Y han hecho una campaña de tierra, con volantes, este, directa en la población. Sí, o sea, lo cierto es que durante el primer año de esta gestión ha habido una campaña por aire, mar y tierra. Es decir, no han sido solo mucha presencia mediática criticando a Susana, sino también han sido volanteo y activistas que han estado en esta campaña. Pero lo cierto es que la gente va a terminar de entender que un túnel que se derrumba no se puede ejecutar a trompicones. Se tiene que mirar por varios meses que se haga bien el expediente técnico para ver que la falla geológica sea enfrentada adecuadamente. Uno, y dos, tenía que ver un acuerdo con la firma que quería el doble del dinero que el expediente técnico planteaba, ¿no? Pero mire, la gente encuentra fallas donde las quiere encontrar, es verdad. Pero, por ejemplo, olvidemos de la herradura, ¿ya? Para no pelear. Estoy almorzando hoy día, dicho sea de paso está muy bonito, pero olvidemos de la herradura. Panamericana Sur, el MAPE, eso corresponde MAPE, están parchando la pista ahorita. Ahorita, en enero. Cuando es todo el tráfico que va a la playa. Entonces la gente dice, no puede ser, pues son unos incompetentes, unos ineficientes, ¿por qué no parchan en noviembre? ¿Tú has vuelto, de los días que va del verano, de la playa, el domingo en hora punta por la Panamericana Sur? No. Está perfectamente fluido. Yo los invito a todos los ciudadanos de Lima a que regresen los domingos. Pero la gente dice, eso es la hora de Castaneda. La pista está parchada y el esquema de tránsito está perfectamente manejado. Pero el puente peatonal que están construyendo en Punta Hermosa está parando todo el tráfico. Y hubo un accidente la semana pasada. Mi experiencia de recorrer los domingos porque voy a la playa todos los domingos al sur... El puente peatonal construyéndose en este momento. Sí, pero mi experiencia no es que el puente peatonal obstruya el tránsito en hora punta. Ni en la hora de los regresos de la playa. No ha estado yendo y viniendo. Bueno, quizás no ha estado yendo y viniendo, pero bueno. Ha habido problemas. Yo comprometo a conversar con Rafael López y ver qué está ocurriendo. Pero en general, los fines de semana, el tráfico fluye. Pero yo, cualquier cosa que pase... O sea, la verdad que la pobre, hay que decirlo, ¿no? Si se dedica... Como dice, si pone un círculo, los enanos le crecen. O sea, inaugura la radula y se le va la arena. Es más piña que la patada. Pero también tiene que saber que hay un malestar. Y que algo se tiene que hacer frente a ese malestar. Y ese malestar no es gratuito. No, no es gratuito. Yo creo que... Yo les he dicho en una entrevista, y es pública, creo que ella ha hecho mal en cambiar un sistema tradicional de comunicación entre el alcalde y la población. O sea, no solamente fue Castañeda, Andrade, Belmont. Todos ponían su firma y todos ponían su logo y su foto y su... Claro, Castañeda, claro, ha sido una cosa ya exageradísima. Ella es austera y republicana. Y está muy bien. Cristiana. Muy bien. No toca una trompeta delante de sus obras. Excelente, como dice la Biblia. Pero ese no es el esquema de comunicación que ha tenido la población con sus autoridades. Y no quiere, y es terta, no quiere cambiarlo. Es persistente en sus ideas. Yo creo que... Ser republicano y no llenar de carteles con tu nombre y tu foto no es un defecto. Yo creo que esa es una virtud política. Y quizás en un escenario altamente confrontacional con sectores que se quedaron con la sangre en el ojo y con poderes económicos importantes, ¿no? Que querían, por ejemplo, lotizar la Costa Verde y convertirla en un lugar lleno de hoteles y edificios de personas que iban a terminar creyéndose en los dueños de la playa. Y que encuentran una fuerza política que es una coalición de cinco partidos de izquierda y centro izquierda que gobiernan para convertir la Costa Verde en un espacio público. Bueno, eso no le gusta pues a mucha gente y creo que quizás Fuerza Social y sus aliados no medimos la cantidad de enemigos que teníamos y quizás la respuesta política tuvo que tener otro volumen, ¿no? Pero bueno, este año, créanme, desde esta semana, todos los cinco partidos de la confluencia, Tierra Libertad, el Movimiento Nueva Izquierda, Fuerza Social, Voz Socialista y Lime para Todos, vamos a dar una gran respuesta política porque sí creemos que no es justo el cargamontón que se le ha hecho la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Sin embargo, sus adversarios no están plenamente identificados y cuando un político no está plenamente identificado en una acción política no tiene nada que perder. Es decir, usted está luchando contra un fantasma, se supone que detrás de esto está Castañeda, él dice que no pero que firmaría la revocatoria, que podría estar Curi, él dice que no tiene nada que ver con esto. La gente del PPC, al contrario, le ha dado su respaldo a Susana Villarán. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién es la mano que mueve al señor Marco Tulio Gutiérrez? Dice que él es solito, solito tiene dos mil voluntarios, todo lo demás. Difícil de creer, ¿no? ¿Quiénes mueven esto? ¿Quiénes son sus adversarios políticos? Nosotros, Rosa María, no tenemos una prueba de que ningún partido político esté detrás de la revocatoria. Entonces, si no tenemos la prueba, yo no puedo avanzar en esa dirección. Claro, pero si hay volantes y hay militantes activos, si hay un trabajo político, alguien tiene que estar detrás de eso. Sí, pero ojo, Rosa María, que más allá de que haya alguien, también hay interés después del juego, ¿no? No, no, por supuesto. Las empresas inmobiliarias que querían aglotizar la Costa Verde podrían estar interesadas en la revocatoria. El señor Marco Tulio nos lo dijo de frente, los imprenteros me están poniendo el papel. Y los imprenteros están molestos porque los están sacando del centro de Lima. Y podrían ser los transportistas, los taxistas, algunos, efectivamente, el que se quedó sin ruta, etc. Puede ser. Yo entiendo que en una municipalidad donde todo se compra y todo se venda, el día que cierran la ventanilla y ya nada se compra y nada se vende, pues hay un problema, ¿no es cierto? Hay gente que se queda muy molesta. Pero si no tiene adversarios identificados, no va a poder hacer ese trabajo político. O sea, su adversario no es Marco Tulio Gutiérrez. No, a ver, Rosa María, yo he inscrito el partido PDS, que fue el antecedente de Fuerza Social y también coordiné la inscripción de Fuerza Social. Mi amigo Víctor Perfecto Ramírez fue el coordinador de la inscripción de la Movimiento de la Unión de Izquierda. Nuestros amigos de Fuerza Libertad acaban de inscribirse. Nosotros sabemos cuál es la logística y la capacidad operativa que hay que poner para sacar un millón de firmas en Lima. ¿Ok? Y es obvio que eso no está en la cancha. No, no lo van a sacar. A mí no me preocupa la revocatoria en sí. La revocatoria en realidad es un intento, como nosotros lo vemos, de arrinconar la gestión de Susana Villarán. O sea, usted presume que no es viable, que para mayo no tienen las 400.000 firmas. Yo lo que digo es que yo no estoy viendo en el terreno que en realidad haya una capacidad logística y operativa que concuerde con sacar un millón de firmas en pocos meses. Eso no lo estamos viendo. Yo no lo he visto. No lo he visto en la playa y hemos tenido gente en la playa ese día. Dicho sea de paso, el metropolitano está yendo a la playa todos los días. O sea, hasta 15 minutos de 9 a 5 y eso demuestra el carácter social de nuestra propuesta. Ahora, mientras tanto, o dicen mientras tanto, a mí me dijo Susana Villarán, no me van a arrinconar, no me van a hacer perder el tiempo, no me van a distraer. Ok, pero o comienza a cambiar el estilo de su gestión o va a seguir manejando la ciudad con el 80% de gente que está descontenta. Entonces, si tú estás haciendo una gestión popular y social, no puedes tener el 80% de la gente descontenta porque no es ni popular ni social. De acuerdo. Yo creo que hemos tenido problemas, dos tipos de problemas. Uno es ganar la castañeda en la ejecución de inversiones no es pues el mejor escenario posible porque en verdad no era muy difícil ganar la castañeda en sus primeros seis años. Como se ha demostrado y se ha explicado y está en la información oficial del MEF. Nosotros debimos tener 75% de ejecución de inversiones, no 56%. Por lo tanto, Susana Villarán ha reconocido que ella tiene que ir más rápido y que este año tenemos que ejecutar 75-80% de inversión pública y por eso Miguel Pérez está pasando a ser presidente de MAPE a tiempo completo para ejecutar esas inversiones porque es un experto en inversión pública que estuvo dedicado a mil cosas y ahora necesitamos una mayor concentración. Y así se han tomado otras decisiones para potenciar y acelerar la gestión. Por eso por un lado. Y por el otro lado sí, de todas maneras, los partidos centro-izquierda. Porque aquí yo creo que lo que está en juego es, hay intereses creados que lo que en el fondo quieren, más allá de Susana Villarán, es que un gobierno de centro-izquierda o socialdemócrata o de izquierda más centro-izquierda en Lima no tenga éxito. Y quieren aplastarnos y disolver la posibilidad de que un proyecto de cambio progresista o de izquierda muestre que puede ser una buena gestión. Y por lo tanto, el volumen de respuesta política que tenemos que dar tiene que ser otro y es una autocrítica de todos los partidos que estamos en la confluencia, ¿no? ¿Me tengo que despedir ya de Gustavo Arra García? Lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Le está dando un enfoque más político a esta pelea. Muchos estaban dando un enfoque técnico. Vamos a ver cómo se da la pelea política entre la centro-izquierda y no sé quién, porque no sé quiénes son los otros. Nos vamos a defender en lo técnico y en lo político y a la ciudadanía de Lima esta pelea nosotros la vamos a ganar. Vamos a una pausa para la despedida final y volvemos.